biografía de san roque enfermero roque significa fuerte como la rica este santo se ha hecho famoso en el mundo por los grandes favores que consigue a favor de los pobres y enfermos su popularidad ha sido verdaderamente extraordinaria cuando pueblos o regiones han llegado a pestes o epidemias porque consigue librar de la enfermedad y el contagio a muchísimos de los que se encomiendan a él quizá él pueda librarnos de epidemias peligrosas como por ejemplo el sida despojo total san roque nació en montpellier de una familia sumamente rica muertos sus padres él vendió todas sus posesiones repartió el dinero entre los pobres y se fue como un pobre peregrino hacia roma a visitar santuarios enfermero generoso y milagroso y en ese tiempo estalló la peste de tifo y las gentes morían por montones por todas partes roque se dedicó entonces a atender a los más abandonados a muchos logró conseguirles la curación sólo con hacerles la señal de la santa cruz sobre su gente a muchísimos ayudó a morir bien y él mismo les hacía la secultura porque nadie se atrevía a acercárseles por temor al contacto con todos practicaba la más exquisita caridad así llegó hasta roma y en esa ciudad se dedicó a atender a los más peligrosos de los apostados la gente decía al verbo ahí va el santo contagiado y solitario y un día mientras atendía a un enfermo grave se sintió también el contagiado de la enfermedad su cuerpo se llenó de manchas negras y de dulces para no ser molesto a nadie se retiró a un bosque solitario y en el sitio donde él se refugió ahí nació un alfife de agua cristalina con la cual se refrescaba el perro provincia y sucedió que un perro de una casa importante de la ciudad empezó cada día a tomar un pan de la mesa de su ano e irse al bosque a llevarse la roca después de varios días de repetirse el hecho al dueño le entró curiosidad y siguió los pasos del perro hasta que encontró al pobre yaguiento en el bosque entonces se llevó a roja a su casa y lo curó de sus llagas y enfermedades prisión final apenas se sintió curado dispuso el santo volver a su ciudad Montpellier pero al llegar a la ciudad que estaba en guerra los militares lo confundieron con un espía y lo encarcelaron y así estuvo cinco años en la prisión consolando a los demás prisioneros y ofreciendo sus penas y humillaciones por la salvación de las almas y el 15 de agosto del año 1378 fiesta de la asunción de la virgen santísima murió como un santo al prepararlo para echarlo del ataúd descubrieron en su pecho una señal de la cruz que su padre le había trazado de pequeñito y se dieron cuenta de que era el hijo del que había sido gobernador de la ciudad tuvo a la gente de Montpellier acudió a sus funerales y desde entonces empezó a conseguir de Dios admirables milagros y no ha dejado de conseguirlos por montones en tantos siglos lo pintan con un bastón y sombrero de peregrino señalando con la mano una de sus llagas y con su perro al lado ofreciéndole el pan hermanos que san roque bendito nos libre de enfermedades epidemias y contagios del cuerpo y del alma amén 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 Gracias por ver el video